¿Qué es el Teorema de Trabajo y Energía? Es ni más ni menos que la variación de la energía cinética. Es decir, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Quiere decir que el trabajo de una fuerza es el responsable de la variación de la energía cinética. Ahora, es importante que entiendas los dos conceptos. El trabajo de una fuerza, imaginate que vos tenés un objeto al que le aplicás una fuerza F, y el objeto se mueve de esta manera, ¿no? Esta es la línea de movimiento, ¿ves? Línea de movimiento. Claro, la fuerza con la línea de movimiento forma un ángulo, ¿no? Y el objeto se desplaza a una distancia, llamémosla delta X. Bueno, el trabajo de la fuerza es la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo que forma, ¿quién? La fuerza con la línea de movimiento. Bueno, cuando multiplicás fuerza por distancia, el coseno del ángulo no tiene unidad. La fuerza en Newton, la distancia en metros, el trabajo te da en Joule. ¿Eh? Joule es Newton por metro. Bueno, si vamos a la energía cinética, la energía cinética es ni más ni menos que un medio por la masa y por la velocidad al cuadrado. Y claro, la energía cinética es la energía que tiene cualquier masa solamente por el hecho de tener velocidad. Si me preguntás la unidad, fíjate, te queda masa en kilogramos, viste que la velocidad es metro sobre segundo, acá te queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado también es Joule. Bueno, te cuento por qué. Mirá, resulta que Newton, la unidad en que se mide la fuerza, es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, resulta que Joule, te dije recién que era Newton por metro, ¿no? Pero a su vez, fíjate que Newton, ¿quién es? Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Si a esto lo volvés a multiplicar por metro, ¿qué te va a quedar? Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Claro, acá te va a quedar kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que también es Joule. Bueno, ahí tenemos la expresión entonces, tanto del trabajo de una fuerza responsable de que cambie la energía cinética, o sea, responsable de que cambie la velocidad, y la expresión de la energía cinética. Bueno, volvamos al ejercicio. A ver, yo tengo entonces que el trabajo total de todas las fuerzas es el responsable de la variación de la energía cinética. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Bueno, acá tenemos un tren de más a 95.000 kilogramos que marcha a una velocidad de 40 metros por segundo. Resulta que aplica los frenos y se detiene. Por eso acá puse velocidad final cero. Se detiene luego de recorrer 6,4 kilómetros. La pregunta es, ¿qué fuerza está aplicando los frenos? O sea, ¿qué fuerza me lo hace a este cuerpo, que es un tren, frenado? Esta es mi incógnita, la fuerza que lo hace frenar. Bueno, a ver. Además de esa fuerza, ¿actúan otras fuerzas de los cuerpos? O sí, actúan otras fuerzas de los cuerpos. Fíjate, actúa el peso, por supuesto, que lo realiza el planeta sobre el tren. Y lo que llamamos fuerza normal, que la realiza las vías del tren sobre el tren en reacción a la que el tren hace sobre las vías. Pero de todas maneras, esas fuerzas a mí no me preocupan. ¿Por qué? Porque son perpendiculares a la línea de movimiento. Yo te dije recién que el trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Entre la fuerza y la línea de movimiento. Si esta es la línea de movimiento, fíjate, que esta es la línea de movimiento, se mueve hacia allá el tren. Entre la línea de movimiento y la normal hay 90 grados. Y el coseno de 90 es 0. ¿Y el trabajo cuánto te va a dar? 0. Entre la línea de movimiento y el peso, fíjate, 90, 180, 270. ¿Y el coseno de 270, sabe cuánto vale? 0. Claro. Aquella fuerza que sean perpendiculares a la línea de movimiento no produce trabajo. O sea que la única que produce trabajo es la fuerza de los frenos. Bueno, a ver, hagámoslo. Entonces, como trabajo total tenemos la única fuerza que produce trabajo es la fuerza de los frenos. Sería fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la línea de movimiento. Fíjate, la línea de movimiento va para allá. ¿Qué ángulo te forma con la fuerza? 180 grados. 180 grados es el ángulo que te forma la línea de movimiento con la fuerza. Este es el trabajo total. Es decir, la única fuerza que produce trabajo es la fuerza de los frenos. Ya te dije que ni el peso ni la normal producen trabajo por ser perpendiculares. Acordate esto. Si una fuerza es perpendicular a la línea de movimiento no produce trabajo. Bueno, energía cinética final. Fíjate que la energía cinética te dije que era un medio por la masa y por la velocidad al cuadrado. Y la inicial es un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Claro, la velocidad final es cero. Multiplicado a masa y un medio todo te va a dar cero. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? La fuerza. No la conozco, así que pongo F. La distancia recorrida. 6,4 kilómetros. Pero vamos a ponerla en metros, ¿eh? Acordate que el kilo es mil. O sea, 6,4 kilómetros son 6.000 metros. 6,4 kilómetros son 6.400 metros. ¿Te vas a acordar de eso? Si no, los kilómetros los multiplicas por mil y los pasas a metros. Pero acordate que el kilo es mil. 6,6 kilómetros son 6.000 metros. 6,4 son 6.400 metros. Bueno, sigamos. Coseno de 180 grados. Bueno, es menos uno. El coseno de 180 grados es menos uno. Bien. Pongo el igual de la ecuación. Acordate que en física siempre, siempre, siempre arrancás con la ecuación que te va a permitir resolver la problemática y empezás a reemplazar. Trabajo total, fuerza de distancia, coseno del ángulo. La distancia la conozco, 6.400 metros. El coseno es de 180 grados porque, ya te dije, entre la línea de movimiento y la fuerza hay 180 grados. Da menos uno. Fijate que esta velocidad final es cero porque se detiene. Cero por masa y por un medio. Todo este término da cero. O sea que nos queda menos un medio por la masa, que es 95.000 kilogramos. Y la velocidad al cuadrado, la inicial. Yo te voy a pedir que la pongas entre paréntesis. ¿Por qué? Porque, fíjate que la velocidad es 40 metros por segundo. Pero el cuadrado tiene que afectar no solamente al 40, sino también al metro y también al segundo. Bueno, a ver, acá nos quedó, f, 6.400 por 1 me da menos 64.000. No, dije bien, 6.400 por menos 1 me da menos 6.400 metros por f. Y en el otro miembro, bueno, hacer cuentas, hacer cuentas, hacer cuentas. A ver, son un medio, que es 0,5, ¿no? Por 95.000 y por 40 al cuadrado. Estoy haciendo la cuenta de corrido. Esto me da 76 millones. Negativo, por supuesto, ¿no? Por el menos este que está acá. Menos 76 millones. O si te gusta notación científica, sería 7,6 por 10 a la 7. Pero bueno, acá nos quedó. Kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ya te lo advertí. Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto es Joule. Es lo mismo que Newton por metro. Joule. O sea, es lo mismo que Newton por metro. Newton por metro también es Joule. Bien, entonces, todo esto en qué me quedó en Joule. Bueno, no sé chicos qué les parece, pero si pasamos esto dividiendo ya lo tenemos, ¿no? Porque la fuerza sería menos 76 millones de Joules. Nunca te olvides la unidad, ¿eh? Sin la unidad no existimos acá en física. Dividido menos 6.400 metros. Bueno, hagamos cuenta, a ver. Hagamos cuenta. 76 millones lo voy a dividir por 6.400. Esto me da 11.875. De más está decirte que menos con menos más, ¿no? 11.875. ¿Pero qué? Joule dividido en Newton. ¿Viste que yo te dije que Joule es Newton por metro? O sea, que si vos haces Joule dividido en metro, permítime pasar este metro dividiendo, ¿en qué te va a quedar? Joule dividido en metro queda Newton. Bueno, 11.875 Newton es la fuerza que están ejerciendo los frenos y no le erré en ninguna cuenta. Bueno, espero que el video haya sido claro. Si no, haceme llegar tus dudas por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por el medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas. Y si te gustó el video, animate. Suscribite y animate a pedirme los videos que necesites. Pedímelos con tiempo, no me los pidas el mismo día. Pero de un día para el otro, te aseguro que lo tenés. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.